Durante esta semana, en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, desarrollada en la Cámara de Diputados, la Ceremia del Ramo, Camila Contreras, se refirió al conflicto portuario en Coronel. Lo anterior compasa la huelga de hambre protagonizada por seis trabajadoras eventuales durante ocho días, quienes exigían su retorno al trabajo, acusando a la compañía de no convocarlos tras el término del paro que tuvo inactivo al puerto por cerca de dos meses. En la instancia, la Ceremia reveló que uno de los reclamos de las huelguistas y que no fue manifestada por las trabajadoras a los medios de comunicación tiene que ver con la poca objetividad, según ellas, de la aplicación del test de alcohol y drogas. Esto ya que en marzo pasado, una mujer falleció, quien dio positivo al control, pero que se trataba de una trabajadora que cumplía un tratamiento médico. Respecto al caso de la trabajadora, quien falleció el 26 de marzo debido a una falla múltiple, ella tenía problemas cardíacos, ella sale positivo en un control, se le suspende de sus funciones, se le hace una contramuestra, pero entre que llegaba el resultado, ella seguía suspendida de sus funciones. Ella deja de tomar sus medicamentos para el corazón, diabetes y otras enfermedades hasta que en el último examen no sale alterado y logra recuperar sus funciones. Convocada a trabajar, durante dos días trabaja hasta que fallece por falle múltiple tras abandonar sus tratamientos y medicación. Entonces lo que acusan también las trabajadoras, primero la misma empresa en la que aplican los test, lo cual no les parece muy neutro u objetivo. A su vez se consignó que en una de las sesiones y que condicionó en su momento el desarrollo de la huelga de hambre, tiene relación con desbloquear a aquellos trabajadores y dirigentes querellados tras los daños y desórdenes durante la inactividad del puerto entre marzo y mayo pasado. No se pudo llegar a acuerdo, hay un acta de respaldo, pero no de acuerdo ya que no se pudo acordar algo que le importaba mucho a los trabajadores del sindicato, que era que se desbloquearan algunos dirigentes que estaban bloqueados, es decir, y además que están querellados. Eso fue la mesa del día lunes 3 de junio. Esto motivó a continuar la huelga durante la semana, pero nosotros en la delegación y con los seremis consideramos también que era una medida muy extrema. Hasta el cierre de la nota no ha sido posible obtener una versión oficial de los dirigentes y de la empresa por este tema. Tampoco se ha logrado obtener una reacción del sindicato nuevo de trabajadores eventuales, que según los estibadores no contratados, se habría formado desde la gerencia, lo que incluso generó un bloqueo en el acceso sur del puerto y enfrentamientos a golpes entre los trabajadores.